...informativo en lo que son los hechos que han ocurrido los últimos de la semana pasada y a principios de esta semana donde hay que destacar el día domingo un presunto hecho carotelado como robo calificado el mismo tiene lugar a horas 1 de la mañana aproximadamente donde el personal se hizo presente un ciudadano de 37 años en Comisaría 14 quien denuncia que minutos antes y en circunstancia de encontrarse comprando en un comercio ubicado en la avenida Carlos H. Rodríguez, casi Río Davia en el comercio que figura como en el rubro de kiosco en un momento dado se acercó un sujeto con una gorra y encapuchado quien le tiene un arma de fuego aparentemente y le sustrae un teléfono celular luego se da la fuga subiendo aparentemente a un vehículo del cual no aportó características la persona, la víctima no resulta lesionado después...